Amores Un náufrago soy, soy algún pedazo del tren que pasó La luna del monte, los pies me alumbro, al viejo camino del taco me voy Y cuando regreso, por fría soy sol, remontan las coplas preñadas de amor Guardame tu copla, negrito cantor, para cuando llegue la lluvia mejor El agua sin agua, y arenas en flor, por el albiga hasta se lleva un amor Y en la salamanca, un pájaro soy, volando hacia tus horizontes yo voy Y cuando regreso, por fría soy sol, remontan las coplas preñadas de amor Hahahaha Ha, ha, ha.